Es agradable, creo que nos lo merecíamos el poder tener unos días donde el trabajo haya visto su recompensa y poder así trabajar con más fe, con más ilusión y poder seguir en esta línea. Evidentemente no han sido fáciles, pero yo creo que el equipo en todo momento ha tenido esa sangre fría y esa tranquilidad para saber analizar cómo iban viniendo esos resultados, esos empates, esas derrotas. Creo que dentro de la dificultad que tiene el pasar esa sequía en cuanto a victorias, yo creo que hemos analizado bien cada resultado, hemos continuado trabajando, no hemos perdido la perspectiva, sí que es verdad que es duro, pero el fútbol son rachas, son momentos, y bueno, tocaba trabajar para darle la vuelta y así lo hemos hecho. Bien, la verdad que no ha sido fácil, ni para mí ni para los compañeros, pero bueno, se trata de intentar estar siempre al máximo, de estar preparado y bueno, pese a que tuve esas molestias físicas al principio que me pidieron estar disponible, ahora llevaba un tiempo trabajando bien y preparado por si llegaba alguna oportunidad y bueno, creo que ahora mismo me encontró bien y bueno, con esa tranquilidad de la victoria podremos seguir trabajando así. Yo creo que esa regularidad, esa perseverancia en el trabajo, en lo que creemos todo el equipo y luego cada uno en su parcela, es muy importante para, sobre todo para poder afrontar esa montaña rusa de sensaciones que pueden venir durante una temporada y poder tanto seguir trabajando con humildad cuando llegan victorias y cuando viene una buena dinámica y para dar la vuelta cuando viene una racha negativa como la que hemos vivido y yo creo que el equipo en ese sentido es fuerte. No estábamos consiguiendo lo que queríamos, pero sabíamos que el camino era el que estábamos llevando, que era el de trabajar durante los 90 minutos, trabajar durante la semana y bueno, yo creo que esta victoria ha de ser un punto de flexión para poder tener ahora esa pizca de suerte que nos faltó y poder tener esa tranquilidad en momentos decisivos de los partidos y de la temporada. Anduba es un campo complicado, bueno, está claro que ahora lo veremos qué tal sin el apoyo de la gente, que allí es importante, pero bueno, el equipo, el mirandés es un rival muy intenso, seguro que nos lo va a poner muy difícil, ya nos lo puso aquí en nuestro campo, nos hizo un partido muy serio, donde la verdad que físicamente eran un equipo muy intenso y tuvimos la suerte de ganar y intentaremos conseguir otra victoria en su campo. Sí que en las últimas jornadas lo que sí que se está viendo es que los partidos son mucho más trabajados, más competidos. En segunda división B te adelantabas en el marcador y prácticamente cerrabas el partido y era más fácil conseguir las victorias. Y en segunda división los partidos duran 95 minutos y en 3 minutos se te puede ir un partido, se te van los puntos y eso es debido a la calidad de los jugadores, a que todo el mundo tiene muchos argumentos ofensivos y hace que en momentos de la temporada importantes nadie da los puntos por perdido y hay que trabajarlo hasta el final.